El Firmamento Negro 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 Viene con sus estrellas Y las estrellas Tienen blanca luz también Qué bonito los ríos Ya vienen con su agua Qué bonita las flores Vienen con franquia Pero él vino sin nada Qué misterioso poema El que lo tenía todo Vino sin nada Todo el no Viene a todo Último Último Se dio al adiós Él Acostumbrado a disfrutar la gloria de lo eterno Tiel era Dios Vino a morir Eso me enamoro Eso me enamoro Él Acostumbrado a disfrutar la gloria de lo eterno Tiel era Dios Vino a morir Eso me enamoro Eso me enamoro Él Acostumbrado a disfrutar la gloria de lo eterno Tiel era Dios Vino a morir Y no le importó dejar su trono y venir Para que yo pueda vivir Y no le importó dejar su trono y venir Y no le importó dejar su trono y venir Para que yo pueda vivir, para que yo pueda vivir Y no me importa dejar su turno y venir Para que yo pueda vivir